bueno camaradas bienvenidos al canal camaradas pues ya van a ser las 11 de la mañana camaradas tuvimos que pasar por algo de comer rápido porque no vamos a agarrar lonche hoy ya que como llegamos tarde porque fuimos a ver este un trabajo de unas oficinas de un doctor que quiere entonces este que el diseño bien 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 raros y elegantes entonces este y pues vamos a darle lo que más podamos porque ya perdimos como tres horas más o menos entonces tenemos que avanzarles ahorita como unas bien malas voy a comer mi quesadilla y nos vamos al intro camaradas porque ahorita le voy a dar cámara rápida voy a con voy a pegar ahorita le voy a dar a lo rápido el coño va a lijar por eso yo me estoy esperando aquí él va a tapar todo va a lijar va a preparar paredes y va a poner pintar el cielo y poner de esa misma pintura flat como primer al baño a todo o sea que todo va a estar del mismo color ahorita después yo voy a pegar este el pedacito que faltó abajo de de bonoise pegado a la tina y este y el pedacito que está entre la puerta con el metal que va ahí eso lo voy a hacer ya después de ella el coño se va a encargar del baño pintarlo todo eso le vamos a dejar con primera mano este para yo poner el beige y que lo coque que lo por ahí todo lo que lo que se necesita y para después de ser la segunda mano y de ahí yo poner los accesorios como la taza y como el benetti pero en el benetti como es un benetti especial que lleva cajones al ras de donde va este el zinc entonces lleva cajones y no sé si las paipas que están atrás vayan a estorbar y tenga yo que moverlas más abajo el detalle está que esperemos que no se ponga difícil ese asunto y ojalá y cuando pongamos que no estorbe tanto o que no estorbe de plano para poder modificar porque la plomería de eso está bien rara en la parte de atrás hace así así y así para el cine para lavar la mano hace como una pegada hasta la pared así está bien raro pero vamos a ver qué sale camarada provechito y vamos aliento chaval que no se ponga bien raro pero vamos a ver qué sale Gracias por ver el video. 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 Ok, pues voy a modificar esta madera. Esta no va aquí. Bueno, si va ahí, pero... Pero con este zinc no va. Entonces lo voy a modificar y ahorita vemos que hacemos. Ok, parece que ahí ya pasa. Pero si lo quiero poner derecho... Estorba aquí. Pero si lo pongo derecho me va a estorbar en el drenaje que está allá. Voy a tratar de ver si así queda. Si así queda. Y pasa. Ya este lo puedo modificar a como vaya mi drenaje. Este así. Ok. Vamos a ver que sale. Ok, ya quedando esto. Esto venía con lo de abajo. Y el faucet trae el suyo. Miren, trae este. Con esto. Es similar al que ya está. Entonces no se lo voy a cambiar porque es el mismo color. Es el mismo color. Entonces lo voy a dejar así. Solo voy a ocupar la llave. Con esto. Y ya eso ya no lo voy a modificar. Esto va a ser extra. Entonces aquí esto es fácil. Esta base nada más va aquí primero. Luego va este. Y luego va esta tornilla de abajo y listo. Ahorita les voy a enseñar como queda. Ok. Le metemos estos que trae de una vez. Ya tenemos la base. Le metemos las tuberías que salgan por aquí atrás. Ahora le metemos este. Así. Que quede bien centrado. Bueno, les estaba enseñando. Quede bien centrado. Ahí. Ahí. Ahora este. Lo metemos aquí en estos dos tornillos. Aquí tiene estos dos agujeros. Lo metemos así. Y le ponemos los tornillos. Y los apretamos. Y listo. Ahí quedaría eso. Ok. Aquí yo usé esta herramienta. Que de por sí ya la trae. Y por si quieres hacerle más presión. Le metes aquí. Este donde es armador. Y le das vuelta. Pero con la presión que le da uno con la mano. Es suficiente para eso. Ahora voy a revisar esta tabla. Que esta es la que va a ir así. Al revés. Nomás le voy a poner un tornillo. Y listo. No se vería. A ver por aquí. No sé si vaya a dar o no. Esta que viene marcada. Es la. La de la caliente. Como quiera aquí. Van a ver que la que viene de este lado es caliente. La de la derecha. Es este. Fría siempre. Pero. Sería de este lado. Derecha. Caliente. Ok. Ahí está. Está ready. Ahora esperemos que el coño salga aquí. Porque. Él anda primeando. Uy ya terminó. Bueno le falta ahí todavía. Necesito entrar yo ahí. Para verificar esto. Y que quede. Y ya lo saco. Pongo el base. Marco hasta donde me va a llegar el base. Y listo. Porque hay que poner. Pintar. Y poner el base primero. Porque luego es un problema. Cuando ya pones el Benetti. Ya no puedes pintar ahí atrás. Y se ve feo. Luego este. Así ha tocado. Y ya. Ya la gente vino y puso el Benetti. Ya le ganaron a uno. Y se ve todo arriba. Ok. Ahí tengo la cámara grabando. Cámara rápida. El cielo. Ya se ve lo que es nice. Ya los quieren por 20 barros chavalos. Ya se ve bien. Y aquí los parches estos feos que estaban. Ya valieron. Aquí el coño ya parchó ahí. Quitamos eso. La luz al último no se va a cambiar. Creo que ahí se va a quedar. Ya trajeron el espejo. Ya tengo el ring ahí. Que se quebró. Bueno. Ya estaba quebrado esto. Y ahí le compré un ring de fierro. Para que asiente bien. Y le ponemos la masa. Y listo. Por eso este. Hay solución para eso. Miren. Les voy a enseñar. Voy a cambiar los apagadores. Tengo esto. Esto es de fierro. No sé cuál esté mejor. Pienso yo que este. Compré dos. Y compré unos tornillos. El par de tornillos. Los. Los. Normales. Y trae de una vez. Los que van enterrados. En la. Por si este falla. Este se puede poner. Para que ahí tengas dos opciones. En vez de una. Y listo camaradas. Pues vamos a ver eso ahorita de una vez. Ok camaradas. Pues. Nada más voy a configurar la plumería. Porque necesito este nivel de hasta acá atrás. Entonces voy a. A cortarle a esto. Y echarlo más para atrás. A este otro. Yo creo que lo voy a cortar un poquito. Aquí. Para que se haga para acá. Y ya me va a quedar a este nivel. Tal vez. Que no me estorbe ahí la. ¿Ves que va a pasar? No. Sampa el base ahí. Oh si pasa ¿no? Y está bajito. No pues ahí va a quedar. Le voy a poner el base completo hasta allá. Y no me estorbe. Ajá. Ok. Ahorita lo pongo. Para que ya lo tengas listo. ¿También? Ok chavalas. Ahí vamos. Vamos a darle como locos. Así como. Va a ir quedando. Ok. Listo chavalas. Bueno. Aquí me compré este en la pulga. Este cuesta un poco. Más o menos. Cariñosón. Pero en la pulga me costó 10 dólares. Y este es el que le voy a poner. Esto es para. Hacerle los hoyos a la madera. Y que. Que lo puedas este. Atornillar. Sin que los tornillos se pasen para el otro lado. No sé si lo han visto esto. Pero. Esto es para eso. No lo he estrenado. Está nuevecito. Así es que hoy lo voy a estrenar. Con estos tornillitos chiquititos. Estos son de una pulgada. Un cuarto. Y aquí tengo de dos y media. Estos van a ser los efectivos chavalos. Ok. Ahora voy a buscar la herramienta para cortar esto. Derecho. Ok. Aquí está. Es esta mera. Esta mera es la que corta las pipas derecho. Pues si quieren comprarla. Parece que en Honda y por la venden. Esta ya la compré en la pulga. Me costó como. Parece que me costó como tres o cuatro dólares. Costó bien barata. Ok. Con esto lo voy a romper. Chequen como queda este jale. Le voy a pelar aquí. Bueno. Tiene dos medidas. Tiene esta. Que es más chica para los lavabos. Y esta otra. Tiene de una y media. Y una y un cuarto. Ok. Nada más le presionan así. Le presionan para que las cuchillas. Ya se metan. Meten la pipa. Eligen donde quieren cortar. Supongamos que. Ya le marcaron una línea. Pues pueden verlo por ahí. Pues yo le voy a hacer el tanteo nomás. Para que. Para que lo vean. Entonces le dan hacia allá. Hacia allá. Está acociado. Bueno. Pues ahí quedó. Miren. No sé si logran ver. Que lo corta. Y aparte le hace como. Como si fuera de factoría. Le hace un. Como un embudo. Está chido esta onda. Nada más que hay que agarrar la maña. Yo apenas llevo dos veces. Que lo llevo utilizando. La otra vez. Y ahorita. Pero está chido. Vámonos para allá adentro. Ok chavalos. Pues así es como queda. Así es como quedaría. Pegado hasta aquí. Esta se puede abrir. No hay problema. El problema es porque lleva chavalos. Si no se pone más para acá. Y esto es más pequeño de lo normal. Y este es el chaval que lleva aquí. Entonces como va a estorbar. Lo voy a recortar. Le voy a hacer. Le voy a quitar una pulgada. Así como está la maipa de gruesa. ¿Dónde estamos? Otra vez. La botación es güey. ¿Cómo? Pues ahorita. Don Atrón lleva 20 apuntas. Y el otro dato lleva 0. De ahorita. Ahora si va a haber más ferias. Para hacer trampas. Ok. Vamos a cortar este chaval. Porque ya no le voy a poner esta tabla. Como ya lo voy a cortar yo. Ok camarada. Pues ahí quedó. Vamos a calar. La hora de la verdad. La hora ya no entra en la tabla. Como la pintó. Y la dejó toda chorreada. Ay que exquisito. Ahí están chavalas. Perfecto. Y quedó aquí el mero ras. Mira las pintadas que le dio. Bueno. Ahí está. Problema resalto. Listo. Ok. Pues ya quedó eso configurado. Ya nada más le falta. Traer liquid neo. Para echarle. A esto que se pegue. Y que se pegue a la pared. Sería todo. Conectar la plomería. El agua caliente. Y listo. Voy a quitar todo esto. Voy a poner el base. Para que el coño ya vaya configurando. Ahí. Y los parches que están abajo. Porque el base que había antes. Estaba más grande. Y quedó la línea esa de coño. Feo. Va a configurar ahí. Y le voy a poner el base de una vez. Y voy a poner ya la luz. Para que él le vaya ahí. Este. Componiendo esa parte. Listo chavalas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Listo, calisto. Pues ahí quedó, chavalos. Miren cómo quedó. Looking nice. Subida. Pues ya. Ahí quedó. Ya por lo menos, ya el coño ya pintó, solo quedaron unas tochadas, quedó una tochada aquí, una línea, una tochada en esa esquina, y aquí unos toques aquí, pero esto no se va a ver, ahí va a taparlo. Pero es nada, es muy leve. Solamente esta esquina, una línea, y una tochada de masa ahí abajo tantito. Y ahí quedó. Ya también puse el base, coño ya lo coqueó y ya lo polio, ya lo coqueó y lo polio, y esta es la línea que les digo que quedó marcada, coño le voy a echar mezcla. Y aquí ya está seco, y una tochada aquí, no sé si se alcanza a ver, pero aquí, aquí le falta poquito, y tal vez uno aquí. Y listo. Esta es la primera mano, y ahí están, chaval, les voy a mostrar cómo está antes de que le tocha el coñazo. Pues aquí está la entrada, como vieron. Ya entran así, debe estar el benete que calamos, ya quedó esa luz, ya quedó la otra luz, y aquí ya quedó limpio. Bueno, mañana pongo el ring de ahí, quedó el base, quedó la primera mano de pintura, el cielo ya quedó listo, y esto ya quedó, nomás falta quitar el tey y limpiarlo, bien limpiecito, limpiecito. Oh, ya quedó el cuadro este de cristal, igual aquí. No te voy a parar ahí. Sí, no te vayas a parar ahí, porque ahí sí ya valimos. Bueno, el gavetero llega hasta por aquí, está limpio. Y ya, de ahí, empezar a ponerle ground. Ya puse la última pieza de allá, última pieza de aquí. Mañana hay que cambiar estos, poner los nuevos, echar ground, poner el benete tal vez no, porque la señora la va a pintar. La taza, pero ya tiene que estar pintado el base de una vez pintado, y la segunda mano. Poner el cover, este, pues el ground ahí va a quedar. Poner los accesorios de las llaves, checarla que esté jalando todo bien, ir a conectar el drenaje allá abajo. Mañana voy a tener que ir a conectar el drenaje allá abajo. Y ya casi está eso, y poner la puerta. Y que, oh, tú casi piso aquí, ¿no? No, diga. No, ya mejor me voy a retirar, porque no quiero, no quiero regalas, chavalas. ¡Gracias! 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 Vamos a la cámara rápida. Suscríbanse. Daenle like. Compártanme. Ahí está. Y, bueno, camaradas. Pues, a pesar de que llegamos tarde, si vieron que llegamos a clase de las 11, sin lonche, ya veníamos comidos. entonces le hicimos bastante ya me siento más alegre ya por lo menos todo lo que son pedacitos y detalles de Tao ya quedó ya se le puede echar ground a todo este va a llevar dos ground abajo creo que va a llevar negro que le llaman charcoal y el shower va a llevar white pero creo que los dos son sin arena porque como es un 8 es sin arena cuando es un cuarto o más ya lleva arena este y ya quedó la primera mano ya quedó premiado y quedó la primera mano de pintura ya yo configure el benetti como iba a ir porque eso es lo que me preocupaba las pipas esas porque les digo llevan shells yo pensé que llevaban que llevaban este como se llama cajones pero no este lleva shells ok eso ya quedó ya nada más falta que la señora lo pinte para instalarlo mañana yo creo que pongo la taza si es que el coño pinta primero tiene que pintar primero atrás para que ya yo ponga las cosas y sin tocar casi con guantes voy a andar este sin tocar nada eso es lo que a mi me gusta que ya quede bien pintadito bonito para que yo instale lo instale así de de un trancazo todo y este y usar guantes o usar la la mayor este precaución posible para no tocar las paredes instalarlo y así que se quede listo ya porque casi no me gusta a mi venir a tochar se pierde mucho tiempo y instalar la plomería de abajo del shower ese es otro detallito que ojalá y no me toque tan difícil esperemos que esté fácil ponerle el pit trap la trampa abajo y ya dejarlo ready poner los accesorios del shower y ya casi quedaría todo y configurar el teléfono de la señora para que prenda la luz y prenda este el extractor y le cambie de color a la lámpara y ya quedaría listo ya hasta se me olvidó que día era hoy día 8 creo o 9 ya no me acuerdo pero ahí en el título del video llevo en la cuenta bueno camaradas el coño está recibiendo la feria nos vemos chavalos ahorita que vayamos en la troca y los despido con el coñazo voy a tomar la última foto y el último video ahorita y los despido con el coño